Aumenta la venta de viviendas en febrero un 15,5%. En total 29.700 operaciones inscritas en los registros de la propiedad, según el Instituto Nacional de Estadística. Son ya seis meses consecutivos de incrementos en las ventas. En los dos primeros meses del año las operaciones han aumentado un 12%. Las adquisiciones subieron gracias a la vivienda usada. Tres de cada cuatro inmuebles que se vendieron fueron de segunda mano y solo uno nuevo. Nueve de cada diez transacciones fueron de vivienda libre y una de inmueble protegido. Las ventas de viviendas aumentaron en toda España, salvo en Navarra, Canarias y Murcia, donde bajaron. Los mayores aumentos se registraron en Aragón, Madrid y Cataluña.